¡En su mundo vas a salirme! ¡Esta te gusta la época! ¡Vamos! ¡Apúntate la pelea pura! ¡Lleva atrás! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Diez! ¡Cuatro! ¡Diez! ¡Siete! ¡Fuera! 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 ¡Vien, bien, bien! ¡Guau! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Que venga! ¡Mien! 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 ¡Nos asertes! ¡Estoyle el trato! ¡Cيتá! ¡No puedo irme a hablar en otro! ¡Cada a mí me doce! ¡No! ¡Un dos sentidos! ¡Aalities! ¡No te posen... ¡Un dos! ¡Ahora listo! ¡Estás esperando a una casa especial! ¡Está la lloradita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!